Y planteé para afrontar todo, el resultado no fue lo que esperábamos todos, pero bueno, hay que hacer autocrítica, tratar de mejorar, seguramente hay cosas que no estamos haciendo, que no estamos haciendo y queremos mejorar y el fin de semana tener la ganancia rápida y poder lograr el triunfo.